A dos semanas de las elecciones en Estados Unidos, miles de ciudadanos hacen cola en el estado de Florida que ofrece la opción de votación temprana y por correo. Tanto Hillary Clinton, que va en cabeza en los sondeos, como Donald Trump, creen que motivando a la gente para ir a votar saldrán beneficiados. Por eso en las últimas semanas han hecho todo lo que han podido para ganar el voto de los ciudadanos en este estado bisagra. Trump sigue haciendo campaña en Florida mientras que Clinton busca en la recta final afianzar a los demócratas en el Congreso. A 15 días de los comicios, ambos candidatos están lejos de haber sentenciado la carrera. Mientras Donald Trump comienza ya a plantear su programa para los primeros 100 días de presidencia, Hillary Clinton se concentra en las elecciones al Congreso. Alentada por los sondeos que le dan una aplastante mayoría en el colegio electoral, su campaña ha invertido una gran cantidad de recursos en estados como Indiana y Missouri. No porque Clinton piense que puede hacerse con estos baluartes republicanos, sino porque cree que apostando por ellos, los demócratas podrán volver a ser mayoría en la Cámara. En los nueve estados donde está en juego el Senado, ocho están siendo defendidos por los republicanos. Clinton necesita ganar al menos cuatro asientos para controlar el Senado, lo que sería de gran ayuda si llega a la Casa Blanca. In the White House.